¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos con Francisco Romero, él es catedrático. Gracias por la entrevista, señor Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué importancia reviste la ciclopista en Cancún? Bueno, la importancia radica en que Cancún es una ciudad moderna que inició en los años 70's y que implementó este sistema de transporte o de andar, y es la primera ciudad en todo México que contó con una ciclopista, o sea, es una ciudad vanguardista. Entonces radica, es la primera ciclopista que tenemos en todo México, ahí, ¿no? Está en la zona turística, es una zona de alta plusvalía y yo quisiera destacar también que hace dos años, en septiembre, en 14 de septiembre del 2016, fue declarada la traza urbana de la ciudad como patrimonio cultural de todos los cancunenses. Entonces, creo que esto tiene, el hecho de que haya sido invadida, pues tiene como una doble afectación. No solo se trata de un acto meramente físico de invadir y restar área al espacio público, sino también es restar al patrimonio cultural de los cancunenses. Somos una ciudad moderna a la cual muchos señalan que no tenemos una historia, que no tenemos una identidad. Bueno, todo está en proceso, todo se va sedimentando. Entonces, lo que ya tenemos hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que mejorarlo. No podemos apostarle a perder un solo metro cuadrado de nuestro espacio público, siendo que precisamente la ciclopista es uno de los emblemas de la modernidad de esta ciudad de Cancún. Lamentable que los empresarios invadan 1.598 metros de este espacio de los cancunenses. Sí, es muy lamentable. Yo hace un momento comentaba con otros compañeros que, bueno, en realidad cualquier empresario, pequeño, grande, corporativo, en fin, no, o sea, puede tener muchas ambiciones, ¿no?, para hacer crecer su negocio, para tener una mayor plusvalía, una mayor ganancia, lucrar con el espacio público que nos corresponde a todos. El problema está en que no hubo una actuación de las autoridades. Creo que eso es lo más grave, porque tanto tú como yo, como cualquier otro vecino, puede tener una apetencia de robarse la banqueta, pero para eso está la autoridad que todos, digamos, a todos le pagamos ese sueldo, porque es nuestro servidor público, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues parece que no estuvieron atentos, que descuidaron, que no se dieron cuenta, lo cual se nos hace verdaderamente increíble, porque la ciclopista está al paso de cientos, de miles de personas cada día, cada semana, cada año, y, bueno, precisamente hace unos días, este fin de semana, ocurrió el maratón de Cancún, la versión 34, y pues con la novedad de que disponemos de menos metros, y eso creo que no es algo que sume positivamente a la imagen de Cancún. ¿Qué es lo que está pasando, no? Eso es lo que peleamos varios ciudadanos, ¿no? Es que aparte, las autoridades en la actualidad están dormidas, o sea, van dos veces que asisten y les han pospuesto las audiencias. Bueno, sí, hay que destacar que este tipo de procesos son largos, son complejos, intervienen varios actores gubernamentales y debe haber una opinión, peritajes, tanto por parte de quienes denuncian como por parte de quienes invaden, etc., para tratar de demostrar que no es así, y, bueno, ya se tienen esos peritajes, ya ahorita solamente estamos esperando, pues, que el juez delibere, y esperamos que sea a favor, no de nosotros, a favor de Cancún, de toda la ciudadanía. Somos prácticamente un millón de personas que nos estamos viendo afectados por una camarilla de unos cuantos empresarios, y las autoridades en su momento que no hicieron correctamente su trabajo y que posiblemente ya no estén al frente, porque ha habido cambio de administración municipal y también cambio de autoridades federales. Entonces, se pone interesante el asunto, o sea, ¿qué va a pasar? Si las autoridades nuevas de este nuevo gobierno argumentan que ahora sí se acabó la corrupción y que va a ser un cambio de la historia de México, pues, lo queremos ver, pero con hechos tangibles, concretos, y este creo que es una gran oportunidad para que así lo demuestren, tanto el gobierno municipal, que pertenece a la misma corriente filosófica, política del presidente actual, entonces, bueno, queremos ver que eso sea una realidad. Muchas gracias, señor Francisco. Muchas gracias. Amigos de Cancún Chani, Contra. Noticias, nosotros continuamos con la programación.